Buenos días, míster. Quería preguntarle por una estadística. En todo 2021 al Real Madrid solo le han pitado dos penaltis. ¿Le parece una cifra normal? No, no me parecerá aroma. Esto es lo que ha pasado en 2022. Oala en 2021, oala en 2022, podemos tener más suerte. Mediaset, Diego y Miguel Fernández. ¿Qué tal, míster?